¿Qué es una landing page? Una landing page es una página dentro de tu sitio web dedicada exclusivamente a convertir visitantes en prospectos. Está muy enfocada en un solo objetivo y en muchos casos su meta es recolectar la información de tu visitante, lo cual te permitirá poder contactarlo después. Tu landing page tiene que crear una buena primera impresión, cumplir con las expectativas de tus visitantes con base a los anuncios a los que les dieron click, generar confianza y credibilidad para convertir a estos visitantes en prospectos.